Oh, 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 fuego, fuego Quiero verte de nuevo, recuerdo, amor Te soltaste el pelo, cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero, brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrellas, tú eres el cielo, a ti no sé decirte que no Una vaina loca, que me lleva la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me controla, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina de respetar Las estrellas se apagaron porque tú te prendas Qué buena que estás, quiero amanecer y que más me sorprendas Tú te me pegaste y no te sueltas Ven, bailemos la cámara lenta Tú na' más, quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Tú na' más, quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Una vaina loca, que me lleva la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me controla, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina de respetar Es lo que baila, tú estás con tu boom, 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 boom Boom, 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 boom Coge a tu chaco, mami, tum, 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 tum Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me controla, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina de ratata Te mueves fantástica, hacemos una dupla galáctica Iría en la escuela si tú fueras la profe de matemática En el amor tiene práctica, solo hace pose cinemática Al lado tuyo el resto de los cuerpos parece la Antártida Y me puse pa' tu vaina, si tenía reglas yo le puse final Guardo cada beso dentro de una timeline Yo te elijo como Walker en la skyline Y si tú quieres, yo te busco como a mí después de las nueve Las que me parecían un diez horas son un nueve Estoy llamando al abogado para cerrar el contrato Que quiero que me renueves Me pones en una vaina loca Te veo y me sube la nota Una vaina loca, que me lleva la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella se descontrola cuando estamos a sola Cuando yo siento eso es una vaina ratata Manuel Turizo Julián Turizo Estauax Mike, Dime los bucks Yo fui con mundial Yo te la controla, antes de las trochas Cuando estamos a sola A bailar, a bailar, a bailar Una vaina loca Oh, ah, como esto es mi vida